1, 2, 3, 4 Que bien te ves Te adelanto, no me importa quien sea el Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es mas divertida si huele a peligro Nunca es suficiente para mi Porque siempre quiero mas de ti Yo quisiera hacerte mas feliz Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tu que crees que eso es muy normal Acostumbrado estas tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y llego la cumbia 3, 4 Con los hijos Ese botecito Ese botecito Ese botecito Si no se mueve se oxida Ese botecito Ese botecito Ese botecito Es para gozar la vida Muévelo que muévelo que muévelo Mueve nena Ese botecito Muévelo que muévelo que muévelo Mueve nena Ese botecito Ese botecito Ese botecito ¡Sale, sale, sale! ¡Jugar en acción! ¡Jugar en acción! ¡Jugar en acción! ¡Jugar en acción! ¡Y zapatele! ¡Oye! Y este es el zapateado Un cabronado, mi compa Y sé que le pira la bota ¡Que se oiga, mi compa! ¡Que se oiga! Soy de... ¡Redonde! Soy del Mertito Torre de Santa María del Oro Que quiero una que esté sola Y que no tenga marido Cuando resuelta la bola No ande yo comprometido ¡Ay, ay, ay! ¡Zapatele! ¡Zapatele! ¡Que se oiga la bota! ¡Y las zapatillas! ¡Y ya, y mamá por Dios! Por el desque borracho vengo Que me sigan las tamboras Que me toquen el quelite Que se fue ese niño perdido Y con eso muere el quelite Más que vean Como me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Zapatele! ¡Arrime, surra! ¡Arrime, surra! ¡No las bloque! ¡No las bloque! ¡Ya, y mamá por Dios!